...pa' comprar un poco de hielo, la mitad de vos ha dado, otra mitad para el cerebro. Tengo mando violadora que me folla todas horas, me da igual que yo esté triste, tenga toda el alma rota. Se me dé en mi cama y las ganas por las nubes, llantes, pajas y primilites, que putas y el coño dulces. Gallones, cuernos y polladas como perros, y los hijos son pedo y el más feliz del puto reino a escribir. Un juego de ajedrez, algo difícil, un rey, varios peones y solo un par de torres. Quiero un caballo que vaya haciendo reyes y un ágil que se folla a la reina porque la quiere. Escribir en felicidad, en edición, ahora entiendo las cadenas, gorras que me impone el tiempo. Esclavo de esto, dejarlo a veces lo pienso, pero no puedo dejar algo que es parte de mi cuerpo. Soy mi juguete favorito, no dicen que me toco y grito, mientras suspiro por un coñambo. Siempre quise ser objeto de mujeres en celo, cuando lo hacen les tengo miedo. Un corazón que busca una cabeza para comprarnos un buen cuerpo y comparsino en el bodega. Miedo a las campanas de moda y no me extraña, un corazón tan fácil, no puedes saltar de braga en braga. ¿Dónde hay que salir cuando buscas cariño? Las chicas en las discotecas parecen que la han perdido. Y no llenan, no sé qué esperan, cojando a toda medio enero. No tengo muchos gotes sin cerebro, eterno. Ya que vas a Villa Tierra o a la gasolinera, deja que llame a mí, un gote de cera. Voy a sacar brillo a mi campanio, mi grande es el pone grande, cuando solo estamos yo y yo. Es el objeto que estudio, cuantas horas dedicadas al manubrio. Tengo oraciones al buccio, sin algún te propagando. La representación es una joya y una mano. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!